Estas hermosas y talentosas mujeres se unirán para deleitarnos con su voz en un mega concierto que aunque a ustedes no lo crean, estará de la mano de la divas de divas, Mariela Viteri. Muchos por ahí dicen que Mariela Viteri no canta, pero aquí tiene un coro especial. Mariela, usted no me deja ni siquiera mentirle al público porque ni siquiera hace la fonomímica. Perdóname vida mía, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Estas mujeres cantan tan bello que yo te juro que me siento horrible. ¿Quieres verlas que brillan? No, exacto. Pero bueno, la verdad es que me encanta oírlas. Tú sabes que tuvimos un primer approach, les invitamos a la radio a las cuatro. Fue un espectáculo las cuatro juntas, las cinco. Me encanta este concierto. El 15 de marzo vamos a darlo y estamos muy contentos porque la verdad es que hay mucha gente atrás involucrada. Van a haber canciones para cada una y también se van a unir las voces para cantar ciertos temas. Pero un tema que dejó de lado esta jocosa y divertida entrevista es que las cantantes nos confesaron que Mariela Viteri está más que enamorada. Ya está afinando. No pudimos separarnos. Un error, ahora lo sé. Yo sé que hay algo en especial. Esta canción me fascina. Hay algo en especial. Es por lo que hace algún tiempo, no sé si fueron unos tres, cuatro meses y le pregunté si estaba enamorada y esos ojos no brillaban como ahora al hablar del hombre. Lo que pasa es que obviamente uno tiene que saber por dónde va caminando. O sea, uno tiene que ir tanteando, tiene que ir estudiando la situación. ¿Cómo que aún salió la inspiración de este concierto al amor? ¿Por qué nunca? Ya, por ahí vino, porque está inspiradote que el hombre... ¿Qué hizo el hombre para que le impactara? Bueno, no sé. La verdad es que no sé. Yo creo que a mí me encanta también que el hombre sea muy inteligente y es un hombre muy inteligente, muy inteligente. ¿Un hombre pudiente, inteligente? No, más que no es un hombre inteligente, es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Es un hombre muy creyente y son dos cosas que a mí realmente me encantan. Y que yo se lo he pedido a Dios siempre. Así que vamos a ver cómo van las cosas. Realmente no me doy las manos al fuego por nadie, ni por mí. Así que vamos a ver qué pasa y vamos caminando poco a poco y vamos a ver qué pasa. También mira cómo todas la miran, están todas inspiradas. Y no verla como ablacita de enamorada, porque vos no se acuerdan cuando uno se enamoró por primera vez. No como nosotras, que sí somos las que hemos sufrido, que nos han puesto los adornos y tal. Pero uno siempre tiene que pensar que es el alma gemela de esa persona. Así después ya no sea. Pero yo creo que es importante. Por ahora usted piensa que este es. Exacto, exacto. Y espero que siga siendo. Es su medio poco, su medio melón. Mi media naranja. Su medio, su medio guisnia. Mi media uva, mi media naranja. Mírala, mira cómo hizo las piernas, mira. Mi media uva. Mi media naranja. ¡Ay, qué emoción! Y Lila lo conoce. Soy la única que lo conoce. Yo lo que sí les puedo decir. Cuéntanos, cuéntanos. Hacen una linda pareja. Nada más puedo decir, porque no tengo autorización para decir nada más, a menos que me autorice. Para el club de la mañana, auras.